Oigan, y en de primera mano le hemos hablado mucho del golpe tan duro que recibió el mundo del entretenimiento en esta crisis sanitaria. Por eso el presidente de la Comisión de Cultura y Cinematografía de la Cámara de Diputados, que estamos hablando de Sergio Mayer, se reunió de forma virtual con los productores y esto fue lo que pasó. Sergio Mayer se reunió de forma virtual con productores de eventos y espectáculos de la República Mexicana para compartir propuestas que se pongan en marcha una vez que se reinicien estas actividades. El virus va a seguir con nosotros durante mucho tiempo y no podemos estar confinados por el resto de nuestras vidas y tenemos que buscar la forma de reactivar la economía, especialmente el espectáculo. Como sector cultural debemos demostrar que estamos preparados para comenzar a operar y listos para generar ambientes que por un lado cumplan con las medidas sanitarias que el momento requiere e incluso continuar generando conciencia y estímulos ante una cultura del ciudadano y autocuidado, de la salud personal y, por supuesto, colectiva. El presidente de la Comisión de Cultura y Cinematografía de la Cámara de Diputados destacó que por diversos motivos considera urgente que los espectáculos se reactiven. La industria del entretenimiento, de la cultura, del espectáculo tiene que ser considerada como esencial también ya y esa es la parte que tenemos que dar a conocer con los requerimientos necesarios basados en las necesidades y en la reglamentación que pongan evidentemente las autoridades. Lo que queremos es que se adelante la fecha lo más pronto posible y que empecemos poco a poco. Finalmente dejó en claro que la nueva normalidad para los eventos de entretenimiento será muy distinta. Va a ser una normalidad anormal, eso es definitivo. que entendamos que no vamos a poder cobrar un boleto como se cobraba antes, tampoco vamos a poder pagarle al artista como se le pagaba y el artista no va a poder cobrar como cobraba. Eso es lógico. Tenemos que entender que vamos a tener que adaptarnos. ¿Pero qué están haciendo? Mira, ok, esto parte por la propuesta. Ellos quieren crear un certificado llamado entretenimiento responsable para garantizar la seguridad y salud de los asistentes a los eventos de los espectáculos. ¿Y qué pasa? Que esta propuesta viene también de Sergio Mayer, de empresarios, promotores, miembros de la industria. ¿Y cuál es el principal objetivo? Que tiene mucha lógica y que Sergio lo está trabajando. Que en todos los espectáculos obviamente se cuente con este sello para operar y que garantice al espectador que el espacio cuenta con las condiciones mínimas de contagio. Ahora, ¿qué se necesita? Se necesita infraestructura, se necesita dinero, porque lo que mencionaba también Sergio, necesitas instalar arcos sanitizantes, acrílicos, sanitizar el lugar, probablemente hacer más camerinos para los actores. Entonces, sí creo que deben, él está consciente de que no se puede abrir al 100%, obviamente, como las autoridades en México habían dicho, el 30% de aforo era lo que se había propuesto, que es imposible. No les conviene, porque ya no sale exactamente. No dan los gastos. Ya para el empresario no le conviene. A ver, imagínate una obra como la de Jesucristo Superestrella, o sea, con el 30%, pues no le pagan a la gente totalmente. Y ahora, fíjate lo importante también que mencionaba Sergio, existe el EFI Teatro, que es el fideicomiso de estímulos fiscales, que personas como Alejandro Gou, como Gerardo Quirós, Tina Galindo, Jorge Ortiz de Pinedo, no utilizan. Ellos ponen de su capital, ellos ponen de su dinero. Entonces, yo creo que es una labor increíble la que han hecho ellos como productores. Aquí los productores de teatro son unos enamorados del teatro. Unos profesionales, Gerardo, Varela, Gabriel Varela, que viene aquí. Gabriel, sí, también. Su jefe, don Salvador Varela, mi querida Tina Galindo, Rubén Lara, Sergio Gabriel, que es de los nuevos pero buenos productores, Gerardo Quirós, Claudio Carrera, Tina Galindo, Ortiz de Pinedo. O sea, es un pequeño y muy selecto grupo de Morris Gilbert, con dinero de Ocesa, pero bueno, Ocesa está ahí, que aman, que están enamorados del teatro y hablan, respiran y piensan por el teatro y se la juegan. Y es que probablemente por un lapso de tiempo corto podrán poner de su bolsa, pero es que si ya va a ser de por vida van a quebrar. O sea, realmente va a haber una situación muy fuerte. Por eso dentro de estas propuestas es incentivar mecanismos de apoyo. Pues sí, hay que ayudar, hay que ayudar. Pero yo creo que ya por este año ya lo dijo Alejandro Gou, que para este año no creo. Para octubre decía, ¿no? Pues es que no creo. O sea, pues dijo que para octubre. Broadway ya dijo 2021. Pero Broadway que hasta el 2021, hasta el 2021, y por ahí de primavera. Ajá, hasta mediados. Por ahí de abril, mayo. Abril, más bien, sí. Abril, mayo, en la primavera del 2021, es un golpe pavoroso para la industria. Así es. Tú sabes cuántos miles de personas viven en Nueva York para trabajar en Broadway. Miles. Exactamente. Una entrevista con Sergio Mayer y debido a su puesto político, se le preguntó por el caso de la actriz Livia Brito, quien es señalada junto con su pareja de agredir, golpear y robar a un fotógrafo paparazzi. Por supuesto que no estoy de acuerdo en ningún tipo de agresión. Ningún tipo de agresión justifica. Igual también quizá los artistas, los cantantes, de repente se sienten agredidos por el hecho que son invadidos en su privacidad. Y eso de alguna manera también es una forma de agresión. Entonces, lo que no se vale quizá son las agresiones físicas y cada uno tendrá su... Yo no podría hablar de un tema en particular porque no lo conozco exactamente qué es lo que pasó. No justifico ningún tipo de agresión física, eso es un hecho. Pero habría que escuchar cada uno de los proyectos en particular. Ojalá entendamos que estamos viviendo una situación de crisis donde nos sentimos frustrados, nos sentimos el hecho de estar arraigados, literal. Nuestras emociones están a flor de piel. No estoy justificando ninguna acción, pero nuestras emociones están a flor de piel. Pues el mundo entero, ¿no? El mundo entero está confinado y la violencia no es el camino. Yo me apoyo y mi solidaridad a Ernesto Cepeda, al compañero fotógrafo que recibió estas agresiones. Y esto fue un delito, como lo dijo Montero, ¿verdad? Fue un crimen. Y todo mi apoyo para él. Yo no tengo más que... Y ojalá la señora Libia, Brito, yo lo único que pedimos es que sea justicia, ¿no? Que le pague lo que le tengan que pagar. Exactamente, nada más que es. No sé cuánto se tase el daño, el equipo, la cámara que la señora se robó de tener ahí en su casa. El hospital. El hospital. Yo no sé qué más vaya a surgir, ¿no? A ver qué pasa. Pero ya ves que nos salió bien mentirosita, bien mentirojilla. Ya, mentirosilla que... No, yo estoy en la Ciudad de México. Es de hace 10 años que fui a Cancún. Hombre. Y todo uno con tapabocas. Sí, no, 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 pues ahí está, se delato.